Esto sí cambia el juego y más liquidez para Bitcoin. Bueno, vamos a ver dos cosas que cambian y hay un antes y un después en la historia cripto, en la historia de blockchain, la historia de los juegos y PlayStation está por medio. También otra que cambia la historia y que mejora muchísimo la liquidez para Bitcoin. Esto te interesa seguro. Así que bueno, de momento vemos que en la semana los ETF de Bitcoin ha sido tremendo. Ya desde el viernes de la semana pasada, día 11 de octubre, ya tuvimos un buen subidón, un cambio importante. Y a partir de ahí ha entrado muchísimo dinero, muchísimo dinero, una auténtica barbaridad dentro de los ETF. Ya estamos en, bueno, como los primeros días de los ETF. Estamos en una segunda juventud, renaciendo, renaciendo. Entonces eso es muy bueno, es muy positivo. Evidentemente nos gustaría que fuese liquidez, liquidez. Y si queremos liquidez, ¿qué vamos a tener? Bueno, pues antes de pasar al boom, a la noticia boom, la SEC da luz verde a la cotización de opciones de LTF de Bitcoin al contado en la bolsa de Nueva York. Así que bueno, estamos de nada buena. En principio vamos a tener ya esas opciones, cosa que va a estar muy, muy, muy bien. Y seguramente van a entrar nuevos jugadores y, bueno, pues había mucha gente que no entraba en los futuros porque no tenía forma de cubrirse con opciones. Y ahora que tienen las opciones y ya se puede cubrir, ojo, empieza el juego de verdad. Empieza a cambiar de verdad el tema de futuros para Bitcoin de forma totalmente radical. Y cambia mucho, evidentemente, también LTF, los ETFs de Bitcoin. Mucho y en positivo. Mucho y en positivo. En fin. Bueno, boom. Histórico. Plaf. La presentación del primer videojuego blockchain para PlayStation. Dios. Sony. Bueno, Sony no ha sido. Pero bueno, PlayStation y Sony que abra ya su cabeza, su mente y su todo para esto. Está muy, muy, muy bien. Porque las incursiones que había hecho hasta ahora, bueno, eran un poquito raras y el juego ya está ahí para PlayStation. Bueno, entonces ahí va presentando tener en cuenta que todos las armas y objetos son NFT. NFT, que hay que mentear, etcétera, etcétera. O sea, que tremendo. Muy, muy, muy bien. ¿Vale? Hay que mentear, acuñar todos esos NFTs que van a representar todo eso. Y eso es dinerito, son tokens que se mueven. Y bueno, pues hay mucho interés, mucho interés por todas las partes en esto. Así que bueno, el juego ha sido lanzado el día 8 de octubre. Con acceso anticipado y tres días más tarde se ha convertido en el juego gratuito más popular de la plataforma Epic Games. Importante. Importante. Superando a las principales referentes en este segmento como Fortnite, Rocket League y Jenshin Impact. Cuidado, ¿vale? Porque esto es brutal. Esto es, vamos, tremendo. Tremendo. Así que, no sé. Chicos, esto creo que puede ser un anteño y un después. Pegarle cuatro vueltas. Echarle un ojo y, bueno, informaros, por supuesto. Pero está reventando al resto. Así que bueno, eso creo que es una muy buena noticia. Es excelente. Vamos al mercado porque, bueno, está el precio manipulado. Evidentemente, ya lo sabemos. Y, bueno, pues el fin de semana no nos deja ni el recreo siquiera. De momento tenemos la dominancia del USDT que no tira ni para una ni para otra. Está paradita ahí en la zona de ese soporte que tiene que terminar de romper con claridad. Así no nos vale. Tenemos a, bueno, los futuros de Bitcoin que ayer cerraron en 68.605 dentro de la parte superior de esta cuña que yo, bueno, pues ayer los marcaba. Y decíamos que, bueno, pues a ver qué narices pasa. Pues, bueno, cerramos ahí. ¿Y qué pasa hoy? ¡Pam! Pues que la cuña la estamos rompiendo. La cuña la estamos rompiendo. Pero, por ejemplo, si yo me vengo a PrimeXBT y digo, quiero hacer una entrada. Yo he roto la cuña, pero la he roto muy... O sea, no. Esto realmente, o sea, no me dice nada de nada. Me he visto algún movimiento. Entonces, para mí, ¿cuál es el movimiento? Hay dos zonas, pero bueno, sobre todo la principal para decir, vale, he roto la cuña, te creo, te creo, te creo, y voy a entrar. En principio, tenemos que perder, hacer pullback y luego caer. Pero, claro, el pullback a la línea de tendencia a producirse no se ha producido. De momento ha sido a esa zona horizontal que tengo ahí marcada. Pero me interesa mucho cuál esto. ¿Vale? Perder con mucha claridad una zona que hay aquí. Vamos a ver. Vamos a verla en cuatro horas porque una hora no se ve bien. Vamos a cambiar. Quita, quita, quita. O sea, que me da cuatro horas para ponerla como yo quiero ponerla, que es... Ahí no quiero poner una línea, quiero poner un rectángulo. Mejor porque si no va a ser un poquito rollo donde tengo los rectángulos. O sea, aquí, venga. Mirad. Y os explico por qué este rectángulo. ¿Veis los cierres, no? Yo creo que está bastante claro. Cierres en cuatro horas y aperturas. Vale, estas dos. Y me traigo el rectángulo hasta aquí abajo. Hasta este otro cierre. Entonces, este cierre y este cierre. De esta vela verde y de esta otra vela verde. Esos dos cierres son los que me interesan. Y me interesa perder esa zona. ¿Por qué? Porque fue una resistencia. Resistencia me fui bastante abajo. Y luego me mandó incluso más abajo. Resistencia me fui un poquito abajo y ya rompí. Entonces, ahora tengo que retestearla. Si el retest es bueno y lo pierdo, entonces entro. Si el retest, bueno, es bueno pero positivo, pues no entro en corto. Y busco un largo. Entonces, ahora vamos a volver a lo siguiente. Señores, ¿en qué tendencia estamos? Alcista en corto plazo y alcista en largo plazo. ¿Sí? Con lo cual, ¿yo qué busco? Largos. ¿Vale? ¿Que de vez en cuando hago un corto? Sí, pues va a ser. Pero lo único que me podría inducir a hacer un corto es perder esa zona. ¿Por qué? Porque en el muy corto plazo me podría llevar al siguiente pivote. A 66840 y inclusive a la zona de 65,5. Entonces, nada más. Si no tengo esa confirmación, difícilmente voy a poder entrar yo aquí en un corto. ¿Vale? ¿Que lo pierdo? Sí, pero como por desgracia en PrimeXBT no tenemos herramienta para poner una orden loco, por ejemplo, o algún tipo de orden que podamos ya ponernos un corto, una vez roto esto, pues no lo dejo, no lo puedo dejar puesto. Con lo cual, pues si mañana está, lo ha perdido, antes de irme a las 2000, lo ha perdido, pues bueno, pues ya la pondré. En fin, visto esto, volvemos a Bitcoin. Bitcoin, ayer, ¿dónde estamos? Vamos a hacer la marca, porque esto es importante, ya lo sabéis, lo hacemos todos los sábados, a veces lo hacemos los viernes, pero bueno, normalmente el sábado. ¿Dónde está el cierre? ¿Dónde está el cierre de la vela? ¿Cierre de la apertura? Pues aquí, esta zona. ¿Vale? Aquí tenemos el gap con los futuros del CME, hemos caído, y ahí estaría. ¿Sí? Vale. Pues teniéndose en cuenta, vamos a ver qué narices nos dice, de momento, que hemos roto, pero no tenemos la zona horizontal perdida, que nos interesa de cuatro horas. Tenemos RSI en 50% y estocástico abajo. Esto es muy bueno. Pero claro, se va a tirar esperando ahí el ratini. El ratini. Voy a hacer algo así, por ejemplo, Esperando a ver qué pasa con la apertura de los futuros del CME, pues puede ser. Tienes que hiciera alguna cosita de estas, algún regalito de fin de semana, y es muy probable que venga a lo largo de mañana, juegue a la alza un poquito, a ver si, y luego lo vuelve a perder, y esté tonteando a ver qué pasa con los futuros y qué ganas tienes. Yo creo que la aprobación ayer de los ETFs, o sea, perdón, de las opciones sobre los ETFs de Bitcoin, que cambia mucho el juego, bueno, pues ahí va a estar muy, muy bonito para que tengamos una semana potente. Además, no es una semana que especialmente tenga una comunicación económica que nos pueda hacer Pupa, por lo cual es bastante libre la semana, ¿vale? Respecto del total market, bueno, pues está ahí un poco parado, la primera ruptura ya hemos visto que más o menos estaba hecha, pero las altcoins tampoco terminan de tirar, con lo cual ahí no tenemos, hay mucha chicha la dominancia de Bitcoin, bueno, pues lleva dos días cediendo un poquito, más bien planita, y si vemos que la dominancia de Bitcoin cede, el UST gana un poquito, y el UST también, o sea, está el dinero yéndose, yéndose para allá, a las stablecoins, hay miedo a una caída, ¿vale? Y esto es fin de semana, cuidado chicos, ¿vale? Entonces, muchas veces tenemos que ir viendo señales, señales del futuro, pero ahí tenemos, entonces, dominancias de las stablecoins subiendo, dinero yéndose a las stable, o sea, bajará de Bitcoin, ¿y qué pasa con las altcoins? Bueno, el dólar, que hizo ese retroceso, tenemos una vela que abraza a la anterior, vamos a ver qué tal la semana que viene, ¿qué pasa con las altcoins? Bueno, ya dije ayer lo de Maker, lo de Sky, ¿vale? Que cambia de nombre, y por eso también está sufriendo, no está gustando, en la parte negativa, tenemos al Lens, Serge, Cirrus y Polis, te ha bajado de los 14 centavos, qué cabrones, Storch, RCR, Bake, Alice y Mana, y bueno, ya estamos por debajo del 5%, pero fijaros que hay muchos, 3, 2, hay un montón ahí, ¿vale? Vamos a la parte positiva, que la hay, por supuesto, no es mucho, ¿vale? Fijaros que es nada, muy poquito, 62%, empezamos con algunos disparos, y esto es muy bueno, estos son tiros al aire, que son cojonudos, ZEF, ¿vale? Un 62%, FIAR, un 33%, buena, muy buena, e intentar romper esa resistencia de TNI, DAG, un 17%, bien, me alegro por DAG, y por la gente que está en DAG, SLP, es un 8%, poca chicha aquí, Ordi, RTM, posiblemente la noticia de Sony, bueno, de Sony, de PlayStation, vaya a tirar millas, a ayudar a los juegos en general, ¿vale? En lo que es el aparte de juegos, los Axis también están subiendo, HDX, Litecoin, un 342, que sigue su senda artista, ya está rompiendo la zona que tenía que romper, muy bien, muy muy bien por Litecoin, que siga ahí haciendo un poco, haz que haga algo, porque la verdad que, madre mía, Dot, 2,48, bien, otra que tiene que salir a Doza, Celo, un 268, también, bastante bien, Dodge, que sigue, y sigue, y sigue, y sigue, hacia la zona de resistencia que tiene ahí, en los 15 centavos de dólar, casi 16 prácticamente, Matrix Z, KS, un 165, de la Hashtag, un 174, a ver si consigue salir de ahí, madre mía, NKR, Ethereum Classic, y Pocachis, llamadas, maker aquí, bueno, se me ha visto un poquito, y Shiba, con un 0,96, esto es para, yo creo que Perico estará ahí diciendo, se va a cero, no se va a cero, como decían hoy, se va a cero, venga, Bitcoin a 100.000, y Shiba a cero, como era la votación que había, ay dios mío, que bueno, GERN Finance, pero yo digo, mira, si GERN Finance ha estado en 100.000, ¿cómo no lo va a estar Bitcoin? ¿Cómo no lo va a estar Bitcoin? Ya está, solamente hay que pensar eso, si GERN Finance ha estado en eso, en 100.000, ostras, y Solana que está ahí un poco para ahí, ya está, después de la subida del rollo, pero claro, es que fin de semana, y se comporta igual que Bitcoin, entonces pues tampoco hay mucho, mucho que rascarle, ¿vale? De momento está quedando aquí a las puertas, desde la ruptura de esa resistencia, que es súper importante, fijaros como, aquí fue un apoyo, aquí fue una resistencia, apoyo nuevamente, resistencia nuevamente, resistencia, 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 entonces aquí ya hemos entrado en este triángulo, ¿vale? que tenemos que romper al alza, hacia los 193, y no tardando mucho, y no tardando mucho, ¿vale? Fijaros como tenemos en diario el RSI, preparado para seguir al alza, en cuatro horas, ¿vale? Ya tocó una parte superior, se ha relajado con todo este movimiento, y estando en la misma zona, que cuando estaba ahí arriba, fijaros que estamos en la misma zona de RSI, fijaros ahora el margen que tenemos, ¡pum! Para poder romper, para poder romper perfectamente, ¿vale? Porque cuando estábamos en la misma zona en la que estamos ahora, el precio estaba aquí abajo, entonces simplemente, ese pepinazo, esta, ¡pum! Esa subidita, desde donde estamos, lo que nos lleva es precisamente a romper esa zona de resistencia, y de momento nos dejaría en la zona de los 168-170, ya veríamos a ver luego, debería apoyarse para luego seguir, ¿vale? Su caminito, bien, entonces, bueno, poco más que añadir, estos señores decidieron, pues, que ayer se rompía esa zona, así que bien, también, vamos a terminar con Bitcoin, y Bitcoin, pues, como estamos en un muy corto plazo de tiempo, así que tampoco podemos ver mucho más, de momento, toda esta zona, que una vez perdida, bueno, pues, es la zona que tenemos que recuperar, para llegar a la hora del cierre de los futuros del CME, por otra parte, estamos con esta zonita en cuatro horas, vamos a, cada vez que la he marcado en cuatro horas en el otro lado, pero no la he marcado aquí, para mí es súper importante, esta, vamos a ponerle el rectángulo mejor, que así no vamos a entender, diferenciar las dos zonas, ahí está, la zona que para mí habría que romper, vale, este, esta y esta, la zona que habría que romper, para decir, bueno, pues hacemos un cortito hasta la siguiente zona, hasta los 68, 66, 8, pero de momento no lo veo, no lo veo, mientras no se rompa esa zona, no hay nada que hacer, vale, no hay nada que hacer, porque está Bitcoin muy fuerte, está el mercado con ganas, y no tiene ganas de caer, y fijaros, como en cuatro horas, mirad el stocasting, pimpam, 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 y aquí puede estar así, ni se sabe, y aquí, papá, 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 zonas más largas de caída, pero luego seguir, pero da igual, o sea, eso no es nada, no es nada en el precio, entonces, bueno, sí que es cierto que, es un momento en el que puede dar un retroceso, creo que esta cuña es ideal para ese retroceso, y hacer pullback a esta línea de tendencia, roja que tenemos aquí descendente, vale, que es la línea de tendencia, digamos, principal de este triángulo, que se ha montado aquí, vamos a ponerla en verde, para que no nos confundamos, vale, y la podamos ver mejor, esa línea de tendencia, entonces, creo que es súper importante, vale, esta vamos a quitarla, esta ya es antigua, fuera, esta no la quito, porque es la acelerada, con un toque o dos toques, y podríamos venir a buscarla, y luego tenemos otra, que es esta, 1, 2, 3, 4, 5, ruptura, vale, entonces, esa, de la ruptura, estaría muy bien, pero estaría mejor, el pullback a esta línea de tendencia, que nos llevaría a la zona de 65K, y sería el inicio de esta línea de tendencia, que estamos rompiendo con esa cuña, pero, lo dicho, esto no es chartrismo, no cumple siempre, y dependemos más de otras cosas, que de una simple figura, que nos forman los precios, es algo que suma, es algo que te ayuda, pero teniendo en cuenta, que lo más importante, es que una figura de ese tipo, están los soportes y las resistencias, y si aquí tenemos, una zona de soporte de 4 horas, decente, vale, que ya como resistencia, y como resistencia, la hemos roto, de momento, se ha acercado a la zona, a intentar romperla, pero tampoco la ha hecho con claridad, y mientras no la rompa con claridad, no iremos más abajo, así que, poco más que añadir, chicos y chicas, como digo, siempre invertir como chacotela, guardar liquidez, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao. Tomás, tenemos años guardárquitectos, y que nos ha creado, Gracias por ver el video